Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a todos, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te amo, gracias Señor Dios, Rey Celestial. Dios, Padre, todo pueblo, Señor, Hijo único, Jesucristo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a todos, a los hombres que ama el Señor, Señor Dios, Padre, todo pueblo, Jesucristo, 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 Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a todos, a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres el Señor, 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 Jesús, Jesucristo. Amén. 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 Aleluya, Amén Dios, Dios en el cielo Tierra, tierra, paz A los hombres clave el Señor A los hombres clave el Señor